María me dice que baila claque y que le gusta ser el centro de atención. Me encanta, lo de llamar la atención es algo que me encanta. ¿Y cómo llamas tú la atención? Pues siempre que pueda, en cualquier momento, diciendo todo lo contrario que dice la gente, por ejemplo, o bailando de la forma que nadie baila. Estando seducir siempre un poco, si voy con gente que no seduce y al contrario. Es decir, ser la otra parte... Mira ella. ¿Cómo recuerdas tu primera experiencia sexual? Fue maravillosa. Fue maravillosa. Me encantó. Yo no sabía, pero se aprende rápido. Se aprende rápido. ¿Qué detalles son para ti imprescindibles? Que me llamen todos los días a la hora de levantarme. Por teléfono, ¿sabes? Para que lo primero que haga levantarse él sea pensar en mí y me lo demuestra así. Bueno, Cupido, ¿a quién ha elegido María? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!